hola qué tal amigos de facebook twitter y youtube el día de hoy les traigo un vídeo con 10 páginas de internet en las cuales ustedes pueden aprender y desarrollar nuevas habilidades les voy a compartir esta página que acabo de hacer en la descripción del vídeo les voy a mostrar les voy a escribir en la dirección de la página para que la puedan consultar y no tengan que estar escribiendo las direcciones de las páginas de internet que les voy a compartir bien en primer lugar les quiero compartir una página que se llama udemy udemy.com es una de mis favoritas puedes encontrar cursos prácticamente de cualquier tema hay algunos que son de paga y hay otros que son totalmente gratuitos nomás con que en esta barra escribas un tema por ejemplo fotografía fotografía digital y esperes a ver todos los resultados que te va a arrojar y puedas tomar este algún curso de fotografía aquí tienes uno gratis que se llama lánzate el retoque fotográfico con adobe photoshop es cuestión más de que estés buscando los cursos gratuitos igual en la parte superior en la cuestión de navegar puedes ver los diferentes temas informática y software certificaciones diseño hay de negocios de salud y fitness sobre deportes nutrición en fin esta página de udemy está bastante completa te la recomiendo la siguiente página se llama cursera y también hay una gran variedad de cursos de diferentes temas y son cursos que son ofertados por diferentes universidades incluso aquí te voy a dejar un enlace que le titulo cursos gratuitos en línea que ofrece la unam es una página que encontré de excelsior que publicó en el 2016 y aquí vas a poder encontrar un listado de diferentes cursos que ofrece totalmente gratis la unam a través de esa página de cursera el tercer sitio que te recomiendo es can academy en esta página este si tienes hijos que estén batallando con matemáticas física química este es el sitio ideal donde te vas a poder poner al día en diferentes materias que ya estabas un poquito oxidado o incluso puedes comenzar a aprender temas nuevos como programación el cuarto sitio es capacitate para el empleo de la fundación de carlos slim aquí también vas a poder encontrar una gran cantidad de cursos de diferentes áreas y que vas a poder obtener un certificado hay de tecnología de salud turismo alianzas crear un negocio agropecuario formación servicio al cliente en que poco a poco están subiendo más cursos te la recomiendo aquí puedes ver la cantidad de cursos que tienen a esta para desarrollador de aplicaciones para dispositivos móviles luego está una página que se llama solo learn punto com que igual está en inglés pero la puedes traducir aquí ya puedes ver que está totalmente traducida y hay muchos este cursos de programación pero por ahí también puedes encontrar algunos otros tutoriales que no sean de programación es cuestión de que le des una una visitadita a la página luego está youtube por supuesto pero youtube educación aquí vas a poder encontrar de física matemáticas química y muy buenos cursos igual es simplemente youtube punto com diagonal educación el siguiente la siguiente página que te quiero compartir es el centro de aprendizaje de office si tú tienes dudas sobre aprender este excel powerpoint word access one note outlook bien aquí te comparto el enlace que para que puedas acceder al centro de aprendizaje de office en el en este otro enlace es de google en españa donde puedes acceder a unos cursos online pero son más que nada de estrategias digitales creación de páginas web etcétera después está el número 9 que es el sitio de un imoc punto com aquí vas a poder encontrar muchos cursos sobre emprendimiento y negocios algunos son gratuitos otros son de paga es cuestión de que visites la página y le des una revisada y casi hasta el final te recomiendo esta página si eres de los amantes de la tecnología si te gusta desarmar y volver a armar cosas definitivamente este sitio es para ti ahí fix it punto com aquí puedes aprender cómo arreglar diferentes dispositivos electrónicos como smartphones iphone go pro ipad mac etcétera si te gusta mucho la electrónica o estás en una prepa con carrera técnica en electrónica esta página te va a fascinar por último te quiero compartir la página de una universidad en línea que está en méxico se llama una y pues te ofrece la posibilidad de estudiar una licenciatura o estudiar con un grado de técnico superior superior universitario bien espero que este esta página este vídeo te haya sido de utilidad si tienes dudas comentarios o sugerencias por favor déjalas debajo del vídeo en el cuadro de comentarios y también te comparto esta página que yo hice donde están enlistadas las páginas que te compartí en el vídeo y aquí también puedes dejar comentarios desde tu cuenta de facebook puedes dejar comentarios si conoces más páginas donde puedas aprender y desarrollar nuevas habilidades por favor compártelas para que se logre enriquecer este vídeo y la gente salga beneficiada bien por mi parte es todo espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias